Alex, Mijerli y Fernando son tres artistas urbanos de aquí de la ciudad de Pereira que en el marco de la conmemoración de los 150 años de esta ciudad quisieron regalarle una canción. Aquí en Contacto Directo les vamos a mostrar el siguiente tema. ¡Gracias! Bueno, pero la verdad es que ellos llevan un medio de subsistir muy diferente y es tocar en algunos lugares reconocidos de la ciudad de Pereira como pueden ser restaurantes, discotecas, bueno, en muchas partes de Pereira y ella es Mijerli, pues que es la única mujer del grupo Mijerli. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Bueno, Alex, ¿cómo se siente? David, muchas gracias por la invitación, pues queriendo mostrar lo que estamos haciendo para nuestro público, para ustedes y pues gracias por traernos el programa. Bueno, ahorita sí vamos a contar, ¿qué ha sido lo más difícil de todo este recorrido de estar en la calle, del frío, cuando llueve? Bueno, son cosas que así como son difíciles también lo enriquecen mucho a uno y para mí especialmente ha sido una experiencia nueva. Yo con ellos llevo unos meses y he aprendido mucho y pues uno aprende como a sacarle el partido a las dificultades, si está lloviendo entonces nos escampamos, nos ponemos a componer, a ensayar y ya cuando está ya calmado el día seguimos trabajando. Difícil son muchas cosas, pero realmente las cosas buenas tapan todo esto malo. Una sola cosa buena que nos pase en la semana ya nos hace descansar de tanto estrés y tanta cosa. Una serenática, un evento, ver de pronto a la abuela llorando por una canción que acabamos de interpretar es algo muy bonito, son cosas muy bonitas que nos pasan día tras día y que nos dan el aliento para seguir y seguir luchando, así no haya patrocinadores, así no haya tanta cosa que tiene tanto artista en Colombia, pero que nosotros no. Sí, esto es una apuesta, pero pues para nosotros no hay más, esto es del alma, esto es algo, una necesidad del alma y gracias a Dios podemos mostrarlo y sobrevivir, por lo menos sobrevivir. La idea es ir hacia adelante, pero mientras que podamos sobrevivir haciendo lo que está en el alma, para nosotros está, es una bendición del Señor. Sabemos de que han tocado puertas y a uno se les han abierto, ¿qué les han dicho? Que despuesito, que venga la próxima semana y de próxima semana a próxima semana nos han tenido durante cinco años. Bueno, cabe resaltar que son artistas, lo podemos llamar callejeros. Sí, claro, urbanos. De ese modo, es cierto, son artistas urbanos y créanme de que yo tuve la oportunidad de verlos y cantan muy bonito, yo no sé por qué a esas personas nunca les brindamos ese apoyo, nunca estamos ahí con ellos como para que ellos puedan salir adelante y aparte de eso, pues de que hicieron una composición muy bonita para el sesquicentenario, que es para la bella ciudad de Pereira. Quiero contarles de que Mierli es bogotana, el hombre es pereirano y Alex es de la ciudad de Medellín. Son tres regiones totalmente diferentes, pero que compactan muy bien en la música. Sí, efectivamente, nosotros nos hemos entendido muy bien musicalmente y las ideas han sido de los tres y la composición nos encanta y hemos visto que a la gente le ha gustado mucho y nos fascina la música. Alex, ¿usted qué siente cada vez que deleita a estas personas con la música? Bueno, sobre todo a mí, es mi trabajo y lo amo, pero nos ha sucedido que con esta canción que interpretamos con Son de Lotún, que es la canción que hicimos para los 150 años de nuestra tierra, nos hemos dado cuenta que la gente la escucha y tiene una muy buena acogida, es decir, se identifica mucho con la canción, queremos hacerle un homenaje a la mujer pereirana con esta canción, diciéndole que realmente ella es la que nos hace valorar a nosotros como colombianos, como pereiranos, como hombres, es la mujer la que tiene el poder. Fernando, Mierli y Alex, contacto directo de su casa, y qué tal pues si saciamos a todos los televidentes con esta linda canción. Música 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 Si vas de paso algún día, si entras por casualidad Si vas de paso algún día, si entras por casualidad Aquí no hay por hacerlos bienvenidos a mi ciudad Aquí no hay por hacerlos bienvenidos a mi ciudad ¡Y cuida! Es el Bolívar de Nudo reclamando libertad Es el Bolívar de Nudo reclamando libertad Y entre ti sin guitarra la cosecha va a llegar Y entre ti sin guitarra la cosecha va a llegar ¡Suena! Aquí no hay por hacerlos bienvenidos a mi ciudad Aquí no hay por hacerlos bienvenidos a mi ciudad ¡Ama la, quiere la, es la perla del otro! ¡Ama la, quiere la, es la perla del otro! ¡Ama la, quiere la, es la perla del otro! Pero es la verdad que te olvide Él es latinoamericana Él es tránsula, capaz y soberana En todos los que nacieron En el día de hoy es la verdad que nunca se vendió Y no descansa en paz, tu recuerdo detallado Tu libertad de las cenizas, tu buen hombre Es la verdad que solo tú tienes el poder De hacer valorar la verdad que en raza Amala, quierela, es la verdad del otro Amala, quierela, es la verdad del otro